En la colonia Francisco de Montejo, los amigos de la salud están recorriendo casa por casa para promover los protocolos sanitarios en esta zona con un alce en el número de personas contagiadas. E informar a quienes presenten síntomas de coronavirus como tos, fiebre o dificultad para respirar, asistan al módulo itinerante de muestras para realizar estas pruebas. Como parte del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud, es importante el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas que tapen nariz y boca, la sana distancia y no asistir a fiestas y reuniones y ante los primeros síntomas autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800-982-2826. En el Gobierno del Estado seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.